El monitoreo asociado a la industria y al complejo automotriz es constante y permanente por parte de una comisión técnica en donde siempre el Ministro de Economía, la Ministra de Industria, a través de la Secretaría de Comercio, trabajan también de un modo permanente. Por lo tanto, no debe ser obvio obstáculo el flujo de importaciones previsto para los niveles de producción. Es una cuestión que debe resolverse en forma inmediata. No debe ser ni el factor ni la causa. Y en segundo lugar, hemos observado un incremento en los niveles de producción en el mes de septiembre y también las perspectivas del mes de octubre. Y a su vez también consideramos que es absolutamente imprescindible observar que se dan las condiciones para recuperación de la demanda externa de una manera incipiente en Brasil. Las condiciones obviamente no van a ser los mismos niveles de producción este año respecto al año anterior, ni tampoco con la mejor performance de la industria en el año 2011, pero definitivamente marca una nueva tendencia. Esa nueva tendencia también ha implicado observar una reducción significativa en el número de suspensiones. Por eso creo que se ha apuntalado desde el Gobierno a generar los instrumentos, las herramientas y las políticas públicas para, primero, preservar los niveles de empleo. Segundo, generar las condiciones mediante las cuales si existen suspensiones no afecte sustancialmente el nivel de ingreso de los trabajadores. Y tercero, generar las condiciones para que frente a una reducción de demanda externa se generen las negociaciones pertinentes para que a partir de ahora en más podamos ensanchar las bases de producción y sostener los niveles de producción. Pero es importante remarcar que la mejor performance de producción de la industria fueron 828.000 unidades en el año 2011, 790.000 unidades en el año 2013. Obviamente el número de unidades alcanzó a casi, creo que más de 950.000 unidades patentadas entre producción nacional y también lo que ha existido en materia de importaciones el año pasado. El volumen de patentamiento será inferior, vuelvo a insistir, perdón, el patentamiento será superior a 700.000 unidades y hay que verificar exactamente los niveles de producción totales proyectados para este año. Pero se han generado todas las condiciones para ello, no debe ser un factor de una pieza, para afectar los niveles de producción de una compañía. De manera que se verificará seguramente esto para resolver de inmediato esta cuestión. Si es que efectivamente esa fuera la causa. La verdad es que nosotros observamos el flujo proyectado de importaciones, se establecen los mecanismos para garantizar el autoabastecimiento de todos los insumos, bienes intermedios, bienes finales, para abastecer la demanda existente. observamos por supuesto una operación permanente a través de cámaras del sector y voceros del sector, pero esos son voceros interesados todo el tiempo pretendiendo generar problemas donde no los hay.